Gerrera, definitivamente el nido de cóndor es tu lugar, te ha dado tanta alegría en la última década y no podía ser la excepción esta vez con un marco de piloto en pro que yo creo que hace mucho tiempo no se daba. Sí, la verdad, muy contento de estar acá nuevamente en un nacional duro film. La verdad es que muy contento por el nivel de los pilotos, se me ha dado que siguieron entrenando y están andando muy bien, los juniors sobre todo, bueno, Esteban Lanza también hace muy buenos tiempos, mi primo Camilo, así que muy contento porque hay pilotos motivados, Martín Correa también, así que eso me deja bien contento porque Chile sigue teniendo un muy buen nivel de piloto y este tipo de carreras lo mejoran harto porque yo creo que es uno de los campeonatos más duros de Chile. De cara a la campaña que estamos publicitando para que ustedes estén en el World Trophy, es muy bueno lo que comentas tú de los pilotos que están andando fuerte y que son cartas para agregarse a ti. Sí, sí, la verdad es que sigan entrenando y este campeonato yo creo que va a dar los dos que faltan para la Trophy. El campeonato es muy rico, tuvo buenas las especiales, un poquito cortas, pero técnicas. Ojalá que sigan poniéndole así, igual que el enlace, la parte para el super experto estaba bien técnica, así que muy contento con esos cambios. Y en tu caso personal, ¿cómo estuvo tu reencuentro con el formato finca? ¿Hace muchísimo tiempo no lo he disputado? Sí, bueno, al principio me sentí un poco no tan cómodo, pero fui agarrando más que nada por el terreno, y el terreno es muy diferente de Estados Unidos y harta piedra acá. Me sentí un poco inseguro la primera vuelta, pero ya me fui soltando y me sirvió mucho esta carrera y mañana obviamente también me va a servir para preparación para el latino, así que mucho gusto por estar acá. ¿Alguna novedad con este mamoto para Guayaquil? Vamos con Kawasaki, sí, me conseguí un Kawasaki, tenía varias opciones, pero decidí ir con Kawasaki porque es la moto que conozco. La verdad no tengo apoyo acá en Chile, solamente en Estados Unidos, pero es la moto que estoy usando, entonces no quiero enredarme un poco la cabeza probando otras motos y estoy cambiando tanto en moto, así que vamos con la 250 de la Kawasaki que estoy usando en Estados Unidos y acá. Fantástico verte, éxito en Ecuador y también buen viaje a Estados Unidos después de la semana subsiguiente. Gracias, moto, un abrazo.